Hola a todos chicos y chicas aquí Aldri, bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a Dead Space, el capítulo final chicos y chicas y como siempre estoy aquí con la nariz tapada por la alergia porque ya se está haciendo de noche y lógicamente cuando se hace de noche pues el frío aumenta y mi nariz aumenta su tapadera ok, el que estábamos haciendo, el capítulo pasado estábamos, habíamos llegado a esta zona y tenemos que ir a esa dirección y vamos a ver si primero me puedo curar, no, no me puedo curar, vale, necesito vida también recuerdo que teníamos poca munición de lo que recuerdo, tenemos para vender un semiconductor de rubí tengo un mogollón de estas cosas que las podría vender y necesito un almacén, vale, me urge ir a un almacén y voy a ver que munición de que tengo, vale, de esta no tengo nada, de la, esta cual es, ese es el rifle del rifle no tengo nada, de la cortadora no tengo nada, vale, solamente tengo de la sierra y tenemos de la, del empujoncitos, ok muchachos, también quiero deciros que, bueno, esta serie veo que no ha tenido tanto apoyo pero, a mi me ha encantado, me ha encantado y estoy con muchas ganas de empezar el, el Dead Space 2 que, espero que tenga buen apoyo el Dead Space 2 escucháis eso, no? suena como gente rezando bueno, espero ya para esta semana, o la próxima semana, traeros el Dead Space 2 ya lo compré, solamente tengo que instalarlo vale, por aquí parece que no se puede hacer nada, todavía tengo que, tendré que hacer alguna misióncilla al otro lado de esa puerta ay dios, mi nariz gente, estoy súper, hoy de noche mi nariz está full y ese tío está temblando tiene, como se llama eso? impulsos nerviosos, algo así creo que se llama, bueno, no se como se llama entonces, bueno, yo espero traer el Dead Space 2 chicos y espero que os guste espero que a vosotros os guste el Dead Space 2 que dicen que es súper bueno es mucho mejor que este eso es pe... dios mio veis como se está, se está laggeando es que mi computadora está ahorita, ahorita un poquito un poquito malilla no se por qué aquí me va a salir bicho, tiene toda la pinta hay cabezas hola madre mía que me... ¿a dónde? ¿a dónde rayos me estoy metiendo? vale te veo me equivoqué de arma, no era esta miércoles apunta, bien tío, dale ah, que me quedé sin munición perfecto esto me va a matar vale pensé que me iba a matar pero lo terminó matando él júrate rápido no sé cómo voy a hacer ahorita si no tengo munición vale, por ahí veo torsos madre mía ¿qué pasó aquí? ¿qué rayos pasó aquí? voy caminando despacito porque estoy que me muero del miedo me dio ganas de guardar tengo miedo de morir aquí tiene pinta que me va a salir otro de esos, ¿no? te veo ¿murió? sigue con vida madre mía así que aguantas no, es que no tengo no tengo munición, tío vale, ahí le di ahí le di el problema es que no tengo munición de nada así voy a morir muy fácil bueno, sigamos entonces eso chicos quiero tengo muchas ganas de empezar el Dead Space 2 espero que tenga el apoyo el apoyo debido ¿qué más? de ahí estamos a punto también de acabar esta semana también creo que acabamos el Resident Evil 4 Remake ¿puedo romper esto? no, no puedo el Resident Evil 4 Remake y quiero ver si es que subo el spin-off de Ada de Separate Ways que espero que os guste vale, tengo que saltar allá espero que os guste ah, que no puedo vale, para allá sí no veo tiene necesito ¿qué haces, tío? ¿por qué haces eso? ¿por qué hice eso? vamos para ah, que no puedo saltar para allá entonces, ¿qué hago? ah, es que esto es un piso no, tampoco a ver, a ver, tranquilidad tranquilidad, tranquilidad tranquilidad, tranquilidad ¿por qué están pasando cosas raras? se aplastó juraría que no o sea, por accidente aplasté algo para que disparara sin intención y luego estuve y luego estuve clickeando aquí para dirigirme a esta parte poner los pies aquí en esta zona y no y no cogió tranquilidad, tranquilidad juego, tranquilidad ¿qué debo hacer? utilizar el módulo cinético ok espérate ¿hay algo más que deba hacer aquí? aquí hay algo aquí hay algo ¿qué será? vale, tenemos para el la cortadora de plasma mejor más munición y vamos a ver ¿qué es esto? ah, cierto tengo que a ver ¿cómo va la situación aquí? con la F creo que era siempre se me olvida vale juego sería tan amable de darme munición están cayendo brazos ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿regresar? tiene la pinta que sí vale conseguí más munición de esto necesito más munición de rifle y de plasma ¿para dónde es? toca regresar ¿no? sí, toca regresar pero tiene pinta que ahora esa cosa me va a hacer daño o no sé con cuidado Isaac ¿qué debo hacer? es para allá pero a lo mejor a lo mejor tengo yo que saltar directamente ¿puede ser? no me dejan no me dejan me da miedo pasar por ahí hay un bicho aquí corre ah no, no pensé que este bicho estaba vivo por eso salí corriendo ¿vale? ok esto es con esto no, no tío ¿qué haces? suelta tío se me están confundiendo los botones no sé por qué la alergia me tiene mal ¿quieres botar esto? por favor gracias ¿qué se supone que hago? tío pero visteis que le acabo de dar a que se quede quieto para que para el impulso de miércoles quédate muérete escucho a otro por ahí y hay un tercero aquí muere no te muevas maldito estoy frito estoy muertísimo no sé cómo voy a sobrevivir a esto está complicado ya me morí creo no el juego hoy día está raro hay que se quedó pillado la imagen justo en el último nivel empiezan a ver cosas raras no cliquean bien los controles y cuando yo clique cuando quiero que una acción no se haga de repente se hace cuando no quiero que se haga algo mágicamente se hace esto va a ser muy gracioso ya está encendido vale rompe esto no dispare solo rompe lo patea vale entiendes ya cogí las cosas que hay aquí bueno acá no cogí esto cógelo tío a ver paciencia que el juego hoy día está retrasado está como retrasado y hay que tenerle paciencia y no lo coge veis estoy aplastando la E para que lo coja y no lo coge déjame ver si puedo ahora si lo quiere coger vale vamos para allá con la M era voy a ir con la otra arma con esta arma porque si no no quiero gastarme tan rápido los los no quiero gastarme tan rápido el plasma tío a ver apuntémosle aquí al centro porque por esa vez fue que no no le dimos bien chicos creo que ya sé que podemos hacer ¿sabéis? podemos ir y regresar rápido para que ellos los bichos cuando intenten venir a atacarme van a ser molidos por esto van a ser hechos picadillos a ver ahora con la C la C esto hay que hacerlo rápido ¿hola? vale me voy rápido 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 ya quédate acá vale ahora intenten venir para acá ¿en serio pasaron? ah no es que yo yo dañé acabo de dañar el ventilador yo yo acabo de dañar el ventilador esto va a ser imposible a ver hola estoy muerto estoy muerto bueno voy a pasar un buen rato aquí hasta que sepa cómo cómo pasar esta parte que quizás para muchos sea fácil porque a lo mejor tengan mucha vida y mucha munición como podéis ver yo no tengo ni vida ni munición así que se me complica vale por eso es que está complicada vamos a una pausa y devuelvo cuando pase ok estamos de vuelta chicos ya por fin pude derrotar a los bichos que salían de aquí por alguna extraña razón después de que pasara esta parte o sea porque recordáis que mi estrategia era pasar y que los bichos se muriesen por el ventilador pues por alguna extraña razón el ventilador se daña y los bichos consiguieron pasar que fue lo que yo hice me dirigí hasta el tope hasta la fase prácticamente donde jalamos la palanca con la cinética y ahí pude interceptar los mejor vale ahorita ya no debería haber bichos pero estoy un poquito tocado de vida y no sé qué vaya a pasar tiene pinta que va a salir otro bicho o no sé esto es súper confuso tío necesito vida y munición porque así va a ser complicado complicado al menos tengo cinética hablando de cinética veo que tengo vacío la cinética así que la llenamos vale era con la C rápido vámonos por favor ya quiero llegar ahí ya está ¿será que me puedo pegar el salto? no sé me gustaría que sí creo que de aquí a acá puedo no juego déjame saltar hasta allá por favor no me deja qué maldito el juego que no me deja qué hijo de su madre el juego que no aparezca bicho aquí lo suplico ah y ahora no puedo es que estoy de cabeza creo sí estaba de cabeza vale vale y otra vez lagazo increíble ¿veis lo que hay ahí? me voy me voy me voy no sé qué voy a hacer sinceramente no tengo no tengo munición no tengo nada ahora 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 corre ¿con qué? a ver ¿qué arma tengo? quédate quieto quédate quieto tengo que hacer esto rápido miércoles rápido ya sé que lo hago muy cerca pero es que es que el tío estoy nervioso y ya no tengo vida rápido y muerto no me dejan acabar el juego rompa bueno tiene sentido ya estamos al final y es normal que las cosas se compliquen el problema es que no tengo munición no tengo con qué dispararle ¿veis? me quedé ahí sin munición y quería ponerme la quería ponerme la ¿cómo se llama? quería ponerme la cortadora de plasma pero era muy tarde a ver ¿qué arma? es que tengo que saber cuánta munición tengo de esta tengo cuatro de esta no tengo nada vale tengo solamente seis intentos vamos a intentarlo a ver esperamos rápido rápido no te des la vuelta no gastes munición a lo bruto hay que hacer esto rápido aléjate para que no te pegue el problema el problema es que si me alejo pierdo tiempo vale ahí tío aplaste aplaste para que te quedes quieto ¿qué carajo pasó ahí? rápido cambia miércoles tengo que hacer esto rápido si no voy a morir ahora si estoy frito tengo que moverme esto 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 es de locos no sé cómo voy a hacer esto sinceramente a ver antes que nada no 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 vendas nada porque el tío me puede matar y luego hagamos primero lo más lógico comprar 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 botiquín uno grande y te curas rápido es que el tío está aquí rápido métete otra vez a ver munición de qué me puedo comprar también podría comprarme tengo que más estabilizadores tengo un mollón aquí pero pero el problema es que el tío me dé tiempo de de ponérmelo no hay un botón directo como el de curarse para para ponerme el estabilizador en la espalda si o si tengo necesito necesito munición pero ¿cómo se llamaba esa munición? la munición está casi mal no recuerdo esta no es es esta vale me quedé pobre tengo que hacer esto rápido corre 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 rápido vale ya estoy a tope escucho al tío justo atrás de mí rápido ahora recarga corre muévete miércoles es mi oportunidad quédate ahí quieto quédate ahí quieto no te muevas tío ¿cómo aguanta? miércoles 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 qué pesadilla esto qué pesadilla tengo que ir a coger más porque el bicho está aguantando tanto creo que se murió no no está muerto es en serio que te quedaste bugueado necesito ir a comprar más munición si no no se va a poder de hecho ya está aquí lo escucho energía de plasma vende vende el rubí vende el rubí vale tenemos más vida energía de plasma ok quédate quieto hombre miércoles ni siquiera le atino bien recarga rápido Isaac ¿ya está? jolines ¿cuánto costó esta bendita esta bendita bubera esta bendita escena bueno vamos a coger todas las cosas que ahí veo una cosa que se cayó por ahí ¿qué es esto? nodo de energía perfecto ¿cuánto costó por Dios? ¿y ahora qué? tengo miedo de seguir porque sí o sí se viene el boss final y yo estoy con la vida así la munición súper mal y todo mal y no sé sinceramente qué vamos a hacer no tengo idea lo que más me da rabia es que yo estuve mejorando mucho la estuve mejorando mucho la la cortadora de plasma pero al bicho le hacía cosquillas al bicho este al acorafado le hacía cosquillas así que no sé no sé qué estamos hablando no sé dónde se fue los nodos que invertí para mejorar esta arma sigue siendo lo mismo creo yo o no sé a ver ¿qué me compro? necesito comprarme algo para cobrarme uno mediano y uno pequeño por si acaso vale me curto bueno digamos que estamos bien así y ahora la munición el problema es la munición no tengo mucho dinero qué tocada de narices esta parte sinceramente estoy muy pobre de dinero aunque 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 creo que todavía tengo más rubis o no sé vamos a ver qué tenemos en el inventario tenemos un nodo a ver voy a vender esto me llevo uno por si acaso bueno esto está bien aquí no hay nada y tenemos un nodo el nodo no lo no puedo vender el nodo no no puedo vender el nodo entonces hay para mejorar aquí el arma ese tío está haciendo ruido no hay para mejorar el arma tío solamente tenemos esto esto va a ser una tragedia increíble en serio vamos a llegar al final del juego sin munición increíble o sea no al final vamos a llegar al boss final sin munición por dios es en serio a ver a dónde se supone que hay que ir ahora hay que ir para acá en realidad tenemos que seguir jalando la fiche tenemos que seguirla jalando pero cómo muevo esto ah vale por acá espera te deja que baje porque lo ya no me acordaba cómo era no me acordaba cómo era a ver coge esto y hay que hacer esto rápido tío rápido perfecto perfecto que no aparezca bicho por un momento pensé que iba a aparecer algún bicho bichos atacándome este juego ya me sorprende muchas cosas en muchos aspectos rápido no te me trabes ahí ok se trabó qué haces dónde estás viendo el juego hoy día está raro no soy yo chicos es el juego no soy yo a ver para acá te pones jalas la fiche que no llego es en serio cómo se supone que voy a jalarle fiche creo que a lo mejor poniéndome en esta posición más a casito hazlo rápido hazlo rápido hazlo rápido hazlo rápido ahí ahí rápido 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 perfecto madre mía igual por si acaso voy a volver a cargarme de hecho antes no esto le voy a llevar este cargador de estabilizador lo voy a llevar por si acaso igual vamos a recargar con los estabilizadores que tenemos aquí totalmente gratis y luego para acá y ahora vale esto tengo que jalarlo para acá perfecto ok y ahora no sé dónde será lo que sí sé es que tenemos que ir para acá supongo que una vez que se cierra exacto se cierra esta puerta igual que el capítulo pasado se abre la otra y también se va a abrir la puertita de aquí que de hecho ya podemos pasar ya creo que pase esta parte es muy puñetera y otra vez se trabó el juego madre mía aquí van a salir ¿por qué suena así? aquí van a salir amigos ¿verdad? no, no, no simplemente era música para yo que sé para para el ambiente ese tío tiene pinta que se va a levantar hay muchos cadáveres aquí ¿sabéis lo que eso significa? es posible que aparezca el el mantarraya y quiera tío coge la munición por Dios ¿por qué no la coges? y quiera convertirlos así que adiós cabezas adiós a la cabeza de este señor no, no, no a la cabeza Isaac bueno, no se quedó ahí tirado ¿ya? ¿sin cabeza? no solo le arranqué el brazo ok bueno, este se quedó ahí bugeado conductos de ventilación por los que pueden venir los ya sabemos quiénes al fin ¿qué es esto? al fin al fin gracias munición ahorita sí extraño la munición de sierra me haría mucho mucho me haría muy bien ¿y esto qué es? ¿puedo hacer algo con esto? no, no no me deja ok ¿qué es esto que hay acá? aquí tenemos algo ¿qué es esto? eso creo que creo que era munición de sierra no era munición de impulsos pero bueno igual no se hace bien otro nodo no tengo para mejorar así que los nodos ahorita no me sirven a ver vamos a ver cómo tiene que ser la ruta de esto para acá no parece difícil solamente que no salgan más bichos por favor que no tengo munición por favor acabo de ver una caja que no la no la terminé de romper ya voy a ir a por la caja ¿dónde está? aquí está perfecto vale rifle ya era hora ya era hora al fin sierra por fin gracias me están dando muchas cosas aquí cuando tienen muchas cosas eso significa que viene fiesta cuidadito cuidadito pero no te puedo sacar la cabeza por si acaso venga el tío mantarraya ¿qué estoy haciendo? tengo que mover esto acá primero vale ahora sí rápido 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 mueve el efigie rápido ok ya está llegando ya está llegando vámonos por favor quiero salir de esta zona es demasiado puñetera perfecto al fin recarga todo por si acaso estamos bien con todo si tenemos munición a tope ¿qué nomás tenemos? voy a ver el inventario no tenemos mucho pero creo que ya puedo pasar sí, ya puedo pasar a la siguiente zona ¿qué habrá aquí? ¿qué rayos? supongo que esa es la genosis ¿no? madre mía yo no quiero ir para allá os juro chicos yo no quiero ir para allá aquí hay gente gente muertita carga uff no, no, no aquí ya nos vamos a enfrentar a la genosis sí, sí cuchillas cuchillas ¿sabéis que las cuchillas no son buenas para esta clase de bichos ¿verdad? necesito munición munición de armas a larga distancia vi algo por ahí no, bueno fue imaginación mía pensé que era un bicho vale tanto que quería munición pues ya tenemos munición lo que sí no entiendo es por qué rayos me daban nodos sí ¡ostras! ¿qué rayos? abre los tentáculos quédate quieto maldito oh por Dios quédate quieto vale tú te me vas madre mía tío ¿por qué salió así de repente? recarga madre cúrate coge coge y cúrate ¿qué rayos pasó? ¿todo estaba cogiendo la munición? tranquilo tranquilo hermano tranquilo solo estoy cogiendo munición para darte un poquito más de fiesta a ver ¿qué armas tengo? me acabo de gastar una munición pero no sé de qué y no puedo pasar por aquí eso es eso es el otro ¿sí puedo pasar o no puedo pasar? no sé miércoles alguien viene maldito bicho ¿dónde estás? quédate quieto quédate no estamos muertos el empujoncito es rápido esto es una locura ok estoy muerto estoy muerto estoy muerto ¿qué rayos acaba de pasar así? ¿qué rayos acaba de pasar ahí? madre mía ya no señaló simplemente estaba cogiendo munición y de repente bum 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 izquierda derecha por arriba por abajo me empezaron a atacar todo el mundo a lo loco vale un momento tío voy a voy a ver una cosa hagamos una pose y luego regresamos bueno chicos y chicas seguimos aquí me mataron una vez este sería el segundo intento entonces vamos a ver pude al fin cruzar cruzar un poco y estoy queriendo abrir esto que no se abre coge rápido las cosas que siento que van a venir más bichos por favor gracias coge 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 vale y me curo espérate antes de avanzar me recargo me curo me curo me curo y recargo me pongo las pilas ya miércoles vienen más abre 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 pero como aguanta miércoles rápido vale 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 uff lo descuartiz no todavía no está descuartizado sigue con vida vale ahí está perfecto coge 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 tío sigues con vida maldito bicho ya me quedé sin munición dale empujoncitos y sigue con vida ya era hora gracias muérete por favor por favor y gracias recarga todo rápido tengo que moverme aquí porque tiene la pinta que van a venir más bichos de esos acá escucho a otro más venir pero hola ah no es el bicho grandote creo yo ok ahora me tocas tú alguien más viene genial deprisa deprisa ¿dónde estás? ahí estás miércoles no tengo munición de esta bobera que pesadilla esto tío que pesadilla y me quedé sin munición otra vez tío gire el arma por dios los controles están fallando horrible no como odio estos bichos rápido cúrate cúrate bueno a este y a todos tengo que apurar mientras de que vengan más tengo que apurar mientras de que vengan más muere jota y tú ¿a qué hora llegaste? muere rápido cúrate el tío recordad que este bicho la genosis tiene el poder de la telequinesia él está llamando a los bichos por telequinesia tío ¿para qué rayos me dais esto? esto hay que hacerlo rápido estoy tratando de volverte la efigie dejadme en paz ¿vale? recarga rápido recarga uno menos cuidado rápido que a lo mejor ha de llamar a más de sus amigos ya no tengo más munición no ya no ya no hay más todo depende del rifle ah tampoco hay munición de rifle perfecto entonces munición ¿de qué tenemos? munición de nada solo tenemos munición de la de la sierra pero es posible que me deje pasar no sé no sé voy a voy a jalar esto más acá ok ahí está tu figura de acción tengo que cruzar allá sin que me mate tengo que hacer esto rápido 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 no te me trabes esto está cerrado me mata no puedo cruzar esa zona y como voy para allá es por allá supuestamente pero tú no me atacas acá o si espero que no si 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 que me ataca por acá tengo que traerle fish para acá antes de que el bicho ese me dé con su tentáculo eso muy bien muy bien mueve el mouse estoy moviendo el mouse perfecto y el bicho se quedó sin hacer nada no me ataca vale vale ya puedo al fin se fue la música satánica pon eso ahí pon eso ahí cuidado que la genosis está por aquí objetivo completado y ahora para dónde para dónde tengo que ir tío creo que aquí no más mira quién ahí ahí está Nicole y todo esto fue un sueño de Isaac chicos esto nunca nunca pasó os imagináis que sea así ya me dejáis en paz por favor ya puedo irme a casa carga tectónica liberada evacúe en la zona inmediatamente eso quiero hacer yo evacuar inmediatamente pero hay un tentáculo gigante atrás de mí ya te fuiste sí ya se fue creo que ahora ya puedo ir para allá y a dónde reyes se fue Nicole no entendí qué es eso tío es aquí donde tengo que ir uff que ya se acabe la mentita pesadilla que le he pasado súper mal es Kendra ¿no? te va a matar te va a matar échale un vistazo al video de ¿cuál video? Nicole que no has dejado de ver pero ahora hazlo hasta el final o sea le está diciendo que me muera que por cierto ¿qué le pasó a Nicole? no entendí Isaac ahí está yo esperaba que pudiera hablar contigo ah no es el video de nosotros es el video antiguo pensé que se estaba comunicando estará muerta y será que lo que vimos fue todo una ilusión vamos a ver cuál es la verdad de todo ¿qué? ¿qué se? se mata ¿en serio? siempre te amaré recordad que esto es antes de antes de nosotros haber ido antes de que empezara el juego así que así que la Nicole que vimos no era real no entiendo ¿para qué es eso? ¿para matarse un suero para matar? ¿para matarse? madre mía estás loco como Kai como el Nicole ha estado muerta todo el tiempo ¿veis chicos? es que era lógico era lógico que Nicole no estaba aquí era su tit ¡ah! vale, vale, vale la la genosis nos estaba controlando pensé que era algún tío alguna persona el doctor algún villano pero no era la genosis la que nos estaba trayendo hasta acá maldita genosis jugando con nuestros sentimientos y Kendra se lleva al epiche y o sea que me hice todo el camino de miércoles sufriendo dos capítulos para llegar aquí y que tú te la lleves ¿y ahora qué hago? por acá vamos por acá chicos ahora tengo miedo porque la genosis va a estar súper enojada la genosis se va a revelar una cosa muy rara ¿cómo hizo Kendra para no caer en esto? a lo mejor fuerza de voluntad a lo mejor Kendra ya sabía que la genosis hacía hacía estas alucinaciones así estas alucinaciones para que trajeran la epiche hasta acá Kendra ya sabía eso y entonces ella a lo mejor por fuerza de voluntad dijo es imposible que tal persona mi hermano porque ella comentaba que veía a su hermano en las alucinaciones a lo mejor ella sabía que su hermano estaba muerto y por eso se hacía la fuerte y no seguía porque a lo mejor igual que nosotros se le aparecía su hermano no solamente que a diferencia de Isaac a diferencia de Isaac Kendra ignoraba a su hermano pero claro Isaac como estaba súper enamorado de Nicole pues él todavía pensaba que estaba viva y aquí parece que se viene nueva pelea o sea escucháis deceso ¿verdad? escuché el grito de uno de esos bichos ponte las pilas Isaac ponte las pilas que se viene gordo gordo uff no tengo munición tío ponte que suena tío que espérate algo creo que está pasando esto se va a desmoronar horrible tenemos que irnos ya ábrete tío por favor gracias genial munición de rifle me voy con el rifle tío nos vamos con el rifle uff un mogollón de cosas aquí lo que me hacía falta más munición de rifle ¿qué es esto? rifle eso dame rifle mejor dicho dame cortadora de plasma porque eso es lo que lo que supuestamente es lo más fuerte ahorita abre esto vale créditos tío ¿para qué me están dando créditos si no no hay almacén aquí botiquín a ver vamos a recargar todo dejarlo recarguemos todo a tope vale este está a tope la de la sierra el empujoncito se hay que recargarlo perfecto y ahora ¿con qué podría vamos con la sierra vale vamos con la sierra la sierra va a ser ahorita nuestra primera arma luego vamos a cambiar al rifle ¿dónde estamos tío? aquí tiene pinta que va a aparecer otra vez el bicho este el mantarrayes así que a quitar esto no quería disparar con el no quería disparar tío no quería disparar quería golpear otra vez me confundí botones a ver adiós cabeza perfecto es que tiene toda la pinta que va a aparecerse aquí el mantarrayes porque os acordáis que antes habíamos llegado a una zona más o menos similar y aquí estaba el tío este el mantarrayes perfecto ya está ya estáis todos esta no es la primera parte por cierto donde creo no sé entonces vamos directamente para acá no primero guardemos primero guardemos primero guardemos y no primero los nodos primero vamos a mejorarnos las armas sí o sí a ver cortadora de plasma necesito la la capacidad no creo el daño necesito aquí a ver espérate creo que le cliqué mal no esta perfecto perfecto ok ya está al máximo de daño tenemos un nodo más pero para qué puede ser para qué lo podríamos utilizar no sé no tengo idea ¿qué estoy haciendo? espérate que quería quería vender quería vender porque tenemos un par de cosas o bueno tenemos dinero botiquín los botiquines me los llevo sí o sí estos cargas de estabilización me los llevo por si acaso tenemos un mogollón de cosas ok yo creo que así estamos bien creo yo quiero llegar a pensar igual necesitaríamos más a ver empujoncitos y ¿cómo se llama? y cortadora y plasma empujoncitos y plasma eso sí tenemos dinero más o menos ¿dónde está la otra? esta vale ¿será que ya tenemos para recargar suficiente? a ver plasma energía vale empujoncitos necesita un poquito más vamos a ir así chicos vamos a ir primero con el empujoncitos va a ser el arma principal ahorita vamos a guardar y según escucho por la por la música que está sonando veo que se viene algo gordo gordo a ver ¿dónde guardo? Dead Space ¿cuál es el que está más avanzado? a ver capítulo 2 Dead Space espacio muerto esto se llama el último capítulo se llama como el juego guarda aquí perfecto y ahora sí vámonos pero aún así me sigo preguntando cómo rayos Kendra pudo aguantar la hipnosis de la de la de la bestia digo que me equivoco de pinche botón ahí está nuestra salida de escape hay bicho aquí la genosis es que ya lo vimos en el trailer chicos mira la cantidad de cajas que hay ahí y explosivos es que es lógico lo que se viene es lógico vamos a enfrentarnos a la genosis sí o sí voy a intentar subirme al avión no mírala mírala Kendra se va eso mátala mátala ella fue la que más te desobedeció de hecho yo te obedecí genosis déjame libre a mí eso Kendra eso era lo que merecías desde mi vida a Hammond creo que le fue un poquito peor cuál fue la a ver para vosotros cuál creíais que fue la peor muerte la de Hammond o la de Kendra la de Hammond fue un poco más dolorosa bueno estamos presenciando a la genosis chicos y chicas hola genosis madrecita de mi vida esto va a ser un dolor de cabeza ok ok esta bubera miércoles esto no va a ser fácil eh a que no me deja irme no me deja irme madre ok cambia de arma cambia de arma cambia de arma a las cuchillas pero que como le hago no entiendo que hay que hacer supongo que a las cosas amarillas pero es que le estoy disparando le estoy disparando y no pasa nada le estoy disparando y no pasa nada recarga 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 y cúrate no sé que tengo que hacer ok vamos con artillería pesada porque no no entiendo aquí lo que hay que hacer no entiendo que hay que hacer ya lo tengo para curarme no sé cómo le mato ahora vale tengo que dispararle esas cosas que tiene voy a ver si puedo hacerle con el con el hacerle con las cuchillas es algo complicado ok rápido no 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 es que no las posibilidades de morir son altas las posibilidades de morir son altas ahora no tío en serio estás cargando justo ahí corre 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 vale a ver esperamos y corre ahora a ver corre 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 me carga por tu madre vamos 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 ahora vale ahí le di ahí le di a ver espero y corre 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 exacto muy bien cambia el arma cambia el arma tío cambia el arma corre corre ahora corre ahora ahora yo creo que el empujoncitos ahorita no me va a servir para nada no tiene toda la pinta que el empujoncitos no va a hacer nada ahorita no vamos a unas armas de verdad cambiemos el arma cambiemos el arma al rifle me voy me voy corre eso ahora corre perfecto que pésima puntería tengo tío es que el mouse se traba corre 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 madre mía yo aquí con poquita vida recar ahora sí no tengo munición de nada ahora sí me quedé sin munición corre uff eso revienta perfecto madre mía me está jalando ¿qué debo hacer ahora? supongo que disparar ¿no? o no sé no estoy muerto tengo que ser preciso tengo que ser preciso es que no no veo es que tío no es fácil no me comas no me comas vamos Isaac recarga 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 qué tensión apunta bien Isaac le di la maté creo que la maté le di en el último no tiene uno en el pecho tiene uno en el pecho y ahora sí no sé cómo darle corre ¿qué está ¿qué está pasando? no tío no estoy muerto ojo que puede avanzar mucho vale la primera parte no es difícil como podéis ver la primera parte no ya le agarramos el tino el problema fue que tengo muy poquita muy poquita vida voy a tener que comprarme unos voy a gastarme toda la plata en botiquines eso vamos a hacer vamos a gastarnos toda la plata en botiquines porque el juego no nos da botiquines aquí que cargue el juego y para ver dónde nos deja vale vamos a hacer una pausa y cuando volvamos y luego regresamos donde lo dejamos vale volvemos chicos estamos aquí con los bichos embarazados y me acaba de pegar la genosis justamente en toda la cabeza pero me estoy levantando como todo un campeón y madre mía no es fácil esto hay que hacerlo hay que matarlos miércoles no 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 júrate vale creo que acabo de utilizar el botiquín grandote que hago me está arrojando a sus hijos tengo que cambiar de arma ahora ábrela abre la panza vamos abre la panza dios yo sé que tú quieres abrir la panza va a estar complicado esto ahora perfecto ahorremos iba a decir ahorremos balas pero no veo que no tengo veo que no tengo no tengo munición de rifle y me da miedo ir a coger la munición de rifle de calle o bueno tal vez si sería buena idea coge todo coge todo esto complicado le veo la situación recarga coge 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 y recarga madre ya está botando sus bolas de nuevo tengo que esperar tengo que esperar bien una menos eso le dolió muévete 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 eso izquierda derecha izquierda digo derecha abre abre la panza abre la panza no sé si le ahora vale 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 lo estamos haciendo me quedé sin munición ahí viene uff muévete 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 ábrela tengo muy poca munición de la de la cortadora no puedo gastarle en vano me masacra me masacra vamos ábrela ahora bien una me falta una si he tenido munición de plasma eso perfecto vamos bien chicos vamos bien vamos bien hay que esperar a que abra su panza y me muestre exacto esa cosa amarilla perfecto parece que ya lo matamos o no sé no no creo y no tengo como curarme eso es lo mas critico de todo voy a ver si es que por aqui hay curación no no hay curación no sis por favor ya rindete no seas tan cruel conmigo que yo te ayude ostras casi cae encima mio ya puedo irme por favor este tentaculo no me deja pasar ah es por aca pensé que era espérate coge esto que por si acaso la agnosis vuelva a tocarme las narices vale esto es cinemática a ver que pasa supongo que igual va a seguir resistiendo se va a coger la nave y va va a coger la nave y nos va a jalar o algo no creo que sea tan fácil bueno fácil esto bueno si si fue un un jefe fácil relativamente fácil por favor larguémonos de aqui ok Nicole esta muerta Kendra esta muerta Hammond esta muerto a la final estamos solos Isaac solos asi que larguémonos vamonos a vivir a yo que se donde que paso no logramos escapar verdad Isaac se estrello en algun lado donde estamos estamos perdidos porque parece por esas pantallas parece ser que estamos eh vagando en el espacio parece que los el sistema de control no funciona finalmente hace tiempo que no no te veía tu cara desde el primer capítulo literalmente uff pobre Isaac fue engañado por un bicho con tentáculos que hipnotiza a cosas Isaac está muerta bueno no soy la persona indicada para decirle eso porque yo también hago a veces algo similar a lo que Isaac es un recuerdo es un bonito recuerdo pero creo que después de lo que pasó yo creo que no fue buena idea que ha pasado que fue algo había a la derecha algo o alguien una mujer una chica en fin bueno entonces chicos y chicas esto ha sido Dead Space Dead Space pues que puedo comentaros lo único que vamos primero por lo negativo lo negativo es que no ha tenido mucho apoyo la serie no ha tenido mucho apoyo prácticamente los últimos capítulos no los ha visto absolutamente nadie si es que alguien ha llegado hasta aquí pues muchas gracias a ti que visteis la serie hasta el final lo único porque si hubo partes así que aburrían un poco que eran un poco monótonas que teníamos que pasar por disparar teníamos que pasar por zonas donde teníamos que matar a muchos bichos coger algunas cosas jalar alguna palanca y todo eso que si era un poco aburrido había capítulos completos de 40 minutos que solamente nos dedicábamos a matar bichos y yo lo entiendo pero de ahí o sea si nos vamos un poquito más a profundidad estuvo bastante bastante bueno la verdad o sea lógicamente no es una super historia así yo le veo una historia muy muy buena para ser un primer juego de una trilogía lo veo muy muy bueno la verdad como ya os había comentado antes me recuerda mucho a a Dino Crisis Dino Crisis 1 no es que me encantó no me encantó como que wow que juegazo la verdad yo esta saga la veo mucho como Dino Crisis Dino Crisis 1 totalmente survival horror de terror también en Dead Space 1 el Dino Crisis 2 es el mejor es el mejor Dino Crisis que hay lo mismo con esta trilogía Dead Space 2 es la más aclamada por el público porque dice que tiene buena acción y un poco de terror bueno ya y con el Dino Crisis 3 se fue a la miércoles todo se cambiaron totalmente todo se volvió totalmente de acción el juego y lo mismo le pasó según he leído en comentarios le pasa al Dead Space 3 entonces prácticamente mi criterio que le mando a este juego es el mismo que le mandé a Dino Crisis 1 es un muy buen juego de terror y los juegos de terror antiguos bueno Dino Crisis 1 es antiguo este es un poquito más moderno pero los juegos de terror antiguos no es que tienen una super historia pero sería bueno ver cómo hacen el remake de este no sé si es que lo podré jugar en mi PC la verdad no lo sé pero con unos mejores gráficos aunque tiene buenos gráficos para mí tiene buenos gráficos este Dead Space pero la historia sí queda un poquito corta pero de que te asusta te asusta eso es lo que quiero llegar no es una media historia pero tiene sus cosas interesantes la historia y te asusta te envuelve es muy entretenido más que nada lo que te llega es el terror el terror psicológico que te da los senidos ambientales de que se cae algún metal que escuchas ahí cosas hay susurros también recordemos los susurros que hay en toda la nave que escuchamos también eso era muy mal rollo o sea está muy bien ambientada en cuanto a terror igual que con Dinocrisis 1 en cuanto a ambientación de terror es muy muy bueno en cuanto a historia no es que sea mala pero pero o sea podría mejorar pero sí tiene lo suyo sí tiene lo suyo lo mismo este Dinocrisis este Dinocrisis este The Space de hecho yo creo que si escogía entre Dinocrisis 1 y Dead Space 1 el Dead Space 1 tiene una historia mucho más brutal mucho mucho mejor por el tema este de Nicole sí más que nada por lo que Isaac ve que supuestamente ve que Nicole está así por el tema sí básicamente por el tema de Nicole que fue una de las primeras cosas que nos enganchó fue lo primero que vimos al principio del juego que Isaac veía el video de Nicole y todo lo demás y que iba supuestamente a reparar una nave pero luego resulta que la nave estaba llena de bichos también habían traiciones por ahí porque nuestros compañeros bueno Amon parecía ser el que estaba ocultando algo por ser parte del equipo de los malos pero realmente no sabía nada y murió murió lo mató el bicho acorazado luego Kendra hace un plot twist hace un giro de trama espectacular en el que resulta que ella era la mala que o sea yo le tenía esperanza a Kendra la verdad yo para mí era una buena tía pero cuando nos traicionó que brutal más que nada por el hecho de que ella le echaba la culpa ella estaba acusando a Amon de que Amon puede ser un traidor puede ser alguien que esté alguien que esté que esté tramando algún plan malévolo pero realmente fue ella realmente fue fue Kendra siempre y bueno nos quedamos sin equipo porque recordad que vinimos sin un equipo y a la final solo salió Isaac con el tema con el tema de Nicole una cosa que no me no me no me llevo a enterar del todo y es vemos que en todo el video al final vimos el video completo de Nicole y vemos que Nicole se suicida se mata con esa inyección que se pone pero 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 recordemos lo que le dijo Kendra a Isaac al final estás loco pero ¿por qué está loco? Isaac está loco por el el poder telequinético de la de la Gnosis o Isaac ya estaba loco porque recordemos eso es lo que no entendí el video completo de de Nicole lo vemos al final pero ojo recordad que ese video Isaac lo tenía siempre lo tenía ahí guardado en su sistema operativo siempre lo tenía ahí guardado y siempre lo veía eso significa que Isaac ya había visto la muerte de Nicole antes de Dead Space One Isaac capítulo 2 de Space vale y esto que es gente se rayó el juego se dañó el juego traje militar desbloqueado oh interesante registros antecedentes históricos 50.000 créditos conseguidos ok traje militar desbloqueado 10 nodos de energía conseguidos modo imposible desbloqueado no creo que me quiera pasar el modo imposible entonces eso me quedó la duda no sé se me viene a la mente Isaac ya había visto la muerte de Nicole antes y en el vídeo y se quedó loco y Isaac ya estaba loco antes de iniciar el juego porque el vídeo completo te hace mostrar la muerte de Nicole Isaac ya estaba loco o o no lo sabía y bueno si no lo sabía entonces de dónde apareció el resto del vídeo será que en ese momento Kendra por bluetooth por wifi lo compartió por whatsapp la continuación del vídeo y ahí le compartió el resto del vídeo donde se muestra la muerte de Nicole no entiendo no entiendo eso no entendí porque Isaac no no recorda o sea porque no sabía que estaba muerto no entiendo y quién fue esa tía que gritó en el asiento de al lado al final era la voz de una mujer Kendra no puede ser porque estaba muerta Nicole no será algo no tengo idea y qué pasará con Isaac qué será tío qué será vamos a guardar qué será qué será wow una hora y una hora y pico y bueno chicos eso fue Dead Space un juegazo tío un juegazo brutal me encantó realmente lo único que lo que menos me gustó no fue no fue del juego sino fue el apoyo porque un gran juego un juego tan bueno que haya tenido tan poquito apoyo pues bueno yo tampoco puedo obligarlos a que vean esto si es que no os gusta pues no puedo obligarlos pero pero es que es un juego que sí merece la pena verlo sí merece la pena jugarlo y es muy posible que la próxima semana continuemos con el Dead Space 2 muchísimas gracias a las personas o la persona que haya llegado hasta aquí en serio te agradezco o os agradezco mucho os agradezco de todo corazón por haberse ido hasta aquí y nos veremos en el siguiente en el estreno de Dead Space 2 a ver qué pasó con Isaac qué va a ser de la vida de Isaac muchas gracias y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo Gracias.